Cuando viene a fundamento Cuando viene a fundamento Si te habla y no responde Si te distrae como aquel Si te tengo dentro de tu corazón Cuando viene a fundamento Cuando viene a fundamento Cuando viene a fundamento Si te habla y no responde Cuando viene a fundamento que me dieron coraje, que me la sabes. Tuo que tuoi danso sincera, una cosa no me contraste, una cosa no me digiste, voy bien su la tienda, et tra mamma me jurasse, una mano a un poco d'oro, No te es corto prima hora E te estás cortando en mí No te estás cortando en mí No te estás cortando en mí